Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias del portal telenor.com.do. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, un hombre que golpeó a su pareja sentimental tras encontrarla con otra en el interior de su residencia y que según sus palabras estaba cachapiando en un hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís el pasado 28 de febrero. A nivel internacional, un franco macorizano, quien está de visita en Venezuela, publicó un video a través de Facebook, en el cual muestra los productos de consumo básico en un supermercado en la capital Caracas. A través de la red social, Robert Frías señaló que visitó el supermercado central madeirense y dijo en la misma publicación, esta es la verdad sobre Venezuela, sean ustedes los jueces. Este es un supermercado en Caracas. Y así dice la oposición que está aquí en Caracas no hay nada, que la gente no encuentra que comprar. Ah, bueno, pues esto es pollo, aquí dicen, la prensa dice que no hay pollo y miren cómo está la carne aquí y los pescados. En nuestra sección de farándula, la reconocida actriz argentina, Christian Bach, murió el 26 de febrero a los 59 años por un paro respiratorio, según confirmó su familia mediante un comunicado de prensa, debido a que los medios internacionales informaron de su fallecimiento este viernes. La actriz argentina se hizo popular al interpretar telenovelas de éxito en México, en los años 80 como Los Ricos También Lloran y El Amor Nunca Muere, pero la telenovela que la hizo memorable fue bajo el mismo rostro de 1995. Casada con el también actor Humberto Zurita, formó uno de los patrimonios más estables del entretenimiento. Tuvo dos hijos, Christian y su hijo Sebastián Zurita, quien participó en la telenovela La Impostora. Protagonizada por Lisette Morelos y en la famosa producción mexicana En el Nombre del Amor. Amelia Alcántara, en su programa de radio Sin Filtro, al preguntar cómo quitarle un marido a otra mujer sin quedar como la mala, incendió el debate, pero también la crítica. Entre ellos de la periodista Zoyla de León, que dijo sentir vergüenza ajena como mujer y como comunicadora. El productor Santiago Matías Alofoque, propietario del programa Radial que se transmite por Cascú 94 a las 5 de la tarde, preguntó a sus 461 mil seguidores en Instagram qué opinaban de esto, generando diferentes opiniones, con que la balanza iba a favor de la cuestionante de la periodista... ¿Cómo quitarle un marido a otro? No, porque déjenme hablar, déjenme expresar. Desarrollate. Amelia, por eso es que te acaban aquí. Desarrollate, Julián. Mira lo que pasa, hay mujeres que están confundidas. Ellas se creen que quitarle un hombre a otra mujer es solamente con sexo en la cama y eso no se basa solamente a eso. No. No, para nada. Pero se lo está quitando. No, porque yo voy a agarrar y me lo voy a venir a bien y se lo voy a quitar. No. Es un complemento. Ok. Atención, país. Primer tips para saber cómo quitarle un hombre a otra mujer. Tú sabes, tú tienes que ser inteligente. Ok, si el hombre te dice, por ejemplo, Amelia, mi amor, mira, yo soy casado, estoy tu amante, pero me quiero divorciar de mujer. ¿Qué tienes que tú que decir? Lo primero es, no, mi amor, pero cómo te vas a divorciar de esa mujer que ha estado contigo en las buenas y en las malas. O sea, que sea claro. Espérate, él no sea ahí, él dice, espérate, tú no es mujer consciente. Exacto, es consciente. Eh, ¿verdad, Robert? Y decirle, mi amor, pero ahora que tú tenes buena, cualquiera puede estar contigo, pero ya no, ya tú ves la mala. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal telenor.com.do. Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales, arroba telenor.com.do, en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.